¿Qué onda bros? ¿Cómo están? Yo soy Aron y bienvenidos a un capítulo más de Looney Tunes, un mundo de locos. Antes de empezar, quiero mandar un gran saludo a algunos bros. Hoy vamos a activar a Silvestre Slaslo y unos cuantos combates más. Debemos de juntar todas las piezas posibles de estos personajes. ¡Genial! Este rebelde fugitivo ayuda desde la posición segura. Y su daño aumenta con cada aumento de defensa del equipo. Muy cool. Vamos. En tres estrellas. Y pues a subirlo. A ver. Vamos a mantenernos así y a tunearlo. ¡Gracias! ¡Gracias! Deben estar fuertes para aguantar esos combates ya. Creo que por ahí podría ser. A ver, uno más a él también, a Vox Blaine. Y el último, pues a Slaslo, para que estén un poco parejos. Igual vamos a estos canjeos. Tenemos cuatro. Ok. Más de Slaslo. Vamos. Necesitamos muchas, muchas más. Por favor, de Penélope ahora. Seis de Slaslo y de Claudio. Seis de Slaslo y de Claudio. Vale. Tres más. Siete. Lentamente. Yo creo que sí voy a tener que comprar un paquete. Si quiero subir lo más que pueda, Penélope. Ya veremos. Rayos, no alcanzó ni un subrango. Y bueno, con las misiones en las que conseguí a este silvestre, pues me dieron dos vales, así que vamos a usarlos yo creo. A ver qué tal. Ah, bueno, cafés con leche. Ay, nos dan una boca de incendios ahora. La recompensa de acción de gracias. Muy bien. Vamos. Tres canjeos más. Box Blaine. Ya casi se acerca. Por favor. Ok, ok, ok. Ah. Uno más. Nada de Penélope nos ha salido. Bueno, el rango. Cuatro estrellas, Box Blaine. Eso es. Más cafés. Debemos de hacer todo lo posible antes de entrar a ese Acto 2. Es más. Por favor, por favor. Ok, ahora vamos con Slash. Lo debe de estar más fuerte. Mucho más. Box Blaine y nada de Penélope. Voy a valer. Siete más. Ok. Pues a empezar el Acto 2, bros. Combate 1. En este podemos llevar un excepcional de Warner Bros. Ya lo hemos visto. A Valkyria y a estos. 28.900. Ok. Empezar por la abuelita doncella. No queremos todas esas reducciones que nos puede causar. Pero, tristemente, este Héctor nos va a hacer burla, yo creo. Ok. Ok. Le va a causar daño continuado. Más daño continuado a la abuelita. Va. Vamos a aturdirlo de hecho para que no nos pase eso que les acabo de decir. Oh, no. Ok. Aguantan muy bien. Ellos no, ellos no. No les peguen a ellos. Vamos por ese chofer. Yo creo que ya terminamos con... Él y casi. Casi con la abuelita. Vamos. Eso. Creo que con eso... Afuera, majola. Vamos a curarlo por si acaso. No quiero que lo maten de un golpe o algo así. Ah, rayos. Hubiera usado el otro. Por cada aumento de defensa que teníamos. Ganaba ataque. Ya lo hubiera terminado, de hecho. Pero bueno. Cadio se encargó. Muy bien. Vamos al dos. Y yo creo que voy a tener que poner la velocidad por dos también. Porque estos ya son un poco más tardados. A ver. Ah, pues... ¿Por quién podríamos ir primero? El agente yo creo que es el que aguanta menos. Pero nos va a hacer burla a Leopoldo. Intentemos eliminarlo de una vez. Va. Ahí le ponemos eso. Vamos a aturdirlo. ¿Para qué nos deje terminar con... El agente? Después yo creo que deberíamos de ir. No, Penélope no es buena idea. A ver, vamos. Eso. Adiós, Chambelán. Pues nos va a estar esquivando. Es a Penélope. Así que deben de aguantar estos. Vamos a subirles vida y... Ahí está. ¡Rayos! Tal vez así. Y después usamos el daño continuado. Aquí está Penélope. ¡Ah, no, no, no! Yo quería usar el general. ¿En qué estaba pensando? Bueno. Un crítico, así que... No perdimos nada. Tres estrellas más. Vamos, quiero otro subrango de Slashlo. Vamos al tres. Ok. Pues me gustaría eliminar a Pepe Levarde. Pero no nos va a dejar. Además, con sus curaciones va a estar hiper difícil. Ok, vamos. Todo lo que podamos. Todo. Vamos a aturdir a Claudio. A ver qué tanto le podemos hacer. Por favor, por favor. ¡Ah, no puede ser! Su burla es automática. Yo pensé que se le quitaba... Chance. Cuando está aturdido. Pero ni modo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, qué bien! ¡Piu! Ok, a subirnos. Y sí tenemos unos cuantos aumentos. Pero no le bajó nada. Vamos, deben de aguantar. Apenas estoy aprendiendo a usar estos. Por eso estoy... Medio lento. Pero... Allá vamos, bros. Allá vamos. ¡Ah! No, por favor. Júralos un poco, Valkiria. No los dejes morir. Adiós, monstruo. A esos dos también. De nuevo el general. Y les quitamos Medidor con Valkiria. ¡Boom! Y ya. Con esto esperemos. ¡Ay, casi! ¡Eso! ¡Genial! ¡Cuatro! Ah, pues... ¿Por qué granjero o petunia granjera? Vamos a empezar por ella. Ponemos todo lo que podamos. Todavía más daño continuado. ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! Debemos de aturdir a este Fry. Nos puede causar muchísimos... ¡Ah! Que ya me había dicho un bro que es inmune al aturdimiento. Ahí desperdició un ataque. Se me olvida, se me olvidan las habilidades. Vamos. Nos curamos y... Tratemos de... ¡No! ¡Aguanten, aguanten! ¡Ah! Estamos cerca de eliminarla. No puede ser. Con esto. ¡Fiu! Slash lo no va a aguantar. Ok, vamos. A curarlos. ¡No! Bueno, ya está la burla con él. Ya no nos debemos de preocupar tanto. ¡Ah! Se la había quitado. Debemos de ir por el mercamarero. Ok, creo que con esto... Y después ponemos el sabotaje para darles daño continuado a todos. ¡Eh! Ya entendí cómo jugar con ellos. Vale. Ya, ya, ya. No había pensado bien, pero... Así es como se juega. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! Volví a usar el ataque de aturdimiento. ¡Ah! No lo puedo creer. Ok. Vamos. Porque granjero debes de ser eliminado. ¡Vamos! El ataque normal. Super robo de vida con el Claudio Monstruo. Y ya con esto yo creo... ¡Ah! Eso. Por muchos momentos creí que perderíamos a Slaslo. En el 5 nos enfrentamos a ellos de nuevo. Pero con Pubilista. Ahora son mucho más fuertes. Y tienen la ventaja de estar ya los 3. Muy malo eso. ¡Ah! Ya está perdido Slaslo. Ok. El robo de vida sí le hizo muchísimo. De modo, pues, a intentarlos curar. Y, pues, a ver... ¡Ah! ¡Wow! ¡Qué bueno que lo esquivó! No puede ser. Vamos, tienen esa reducción de estadística. Después debemos de ponerles el daño continuado. Por favor. Aunque el silencio nos vendría bien. Ok. No puede ser. ¡Wow! No puede ser. Ya, les pusimos a todos un poquito de daño continuado. ¡Ah! Aturdirlo. Otra vez a curarlos. Por favor. ¡No! Vamos, aguanta. Ya fue. Adiós, Vox. ¡Ah! No puede ser. Es muy débil. Vamos a quitarles Medidor. No tenemos un super atacante. Eso nos complica mucho las cosas. ¡Ah! Vamos a ponerle silencio. Ya no puede usar sus habilidades especiales. Pero sí los contraataques que le ordena esta Penélope. ¡Caray! No, Penélope. ¡No! ¡Ah! Y al peor que podía atacar. Ok. Ya le ponemos silencio. Poco poco y aguantaba, Vox. Le tocaron muchísimos ataques. En serio, muchísimos le tocaron. Y yo creo que ya no va a atacar a Slas. Lo esperemos. ¡Eso! ¡Uf! Pero ya nuestro primer en dos estrellas. Muy bien. Podemos. Subirle todavía más. Vamos al seis. Sigamos con esto, bros. Ok. Esto sí está difícil. Pero debemos de eliminar a como de lugar... ...a Junior primero. Ok. Este causa más daño. ¡Ah! No nos sirve de nada. ¡Vamos! ¡No! ¡No puede ser! Un super golpe a Slas lo y lo terminaron. No debemos de dejar que caiga este Vox. Eso. Después vamos... ...a turdirlo. Ya no queremos que los cure. Silencio del daño continuado a la abuelita y pues tratar de eliminarla. Yo creo que con esto... ¡Ah! Perfecto. Sigamos, sigamos. El último dejamos al Correcaminos ya que nos puede esquivar. Solo perderíamos algunos ataques. Eso. Es buenísimo el ataque de... ...de Claudio. Vamos a silenciarlo y pues... ...a darle. No hemos podido terminarlos en tres, demonios. Último botellazo. Podremos farmear un poco para ver si nos tocan piezas de... ...o de Penelope o de Silvestre. Por un rango más. Solo uno. Alcanzamos para uno. No puede ser. Y nos tocó Vox Blaine. Creo que con estos ya alcanzamos el otro. A ver. Por favor, por favor. ¡Ah! ¡Muy cerca! De hecho, bros, cuando ya consigan a uno... ...traten de ir mejorando las casas... ...para mandarlos a hacer tareas... ...con más piezas. ¡Ah! ¡El último tuneo de Scrooge! No sé si usarlo. Creo que sí, porque lo podríamos de hecho usar ahorita... ...para más daño. Vamos al siete. Tal vez no aguantemos mucho... ...pero podríamos causar muchísimo daño. ¡Oh, rayos! Vamos. Eliminar a Prezi primero. Igual, no queremos sus ataques... ...aunque deberíamos... ...rayos. Yo he puesto el aturdimiento en Vox. Nos va a causar burla y ya valimos. Vox aturde a Vox. Por favor. Ok. ¡Vamos! ¡Casi! ¡Ah! ¡No puede ser! Ya, con eso... ¡Adiós, Prezi! Están por curarse... ...de nuevo, así que... ...vamos a tratar de eliminar a la abuelita. ¿Cuánto antes? ¡Vamos! Todavía no ha puesto... ...sus curaciones continuadas, así que... ¡Adiós! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No podemos dejar que vuelva a atacar a... ...ese silvestre! ¡Por favor! ¡Daño continuado! ¡Por Slazlo! ¡No! Fuimos tan cerca... ...en serio, tan cerca de las tres estrellas... ...pero decidió atacarlo. Ahora, por eso vas a morir. ¡Rayos! Ahora sí. ¡Ah, muy cerca de las tres estrellas! Quería farmear eso. Con el super daño de Scrooge... ...nos fue bien de hecho, bros. Hay que intentar hacer lo mismo. ¡No! ¡Ah! ¿En serio? ¿De un solo golpe? Ok, creo que estamos fritos en este. ¡Wow! Nos pusieron muchísimas stats negativas. Bueno, vamos a ponernos más entonces. No queremos que vuelva a atacar con eso. Hay que quitarles el Mendor y... ...es difícil, pero debemos de ir por la abuelita doncella. Y si no, la aturdimos. ¡Ah! Hablamos aturdido a uno de los otros. Curarnos. ¡Adiós a eso! Yo creo que Héctor Granjero sí nos va a causar muchos más problemas. Así que... ...y cuánto antes eliminarlo. Otra vez a curarnos un poco. Vamos, deben de aguantar. Deben de aguantar, amigos. En general. Super rayo. Perfecto. ¡Ah! Pensé que lo iba a eliminar. Adiós no puede ser. Bueno. Ahí no había manera. Lo eliminaron de un golpe. Tuvimos mala suerte. Estamos teniendo mala suerte para las tres estrellas. Y por fin un subrango más de esto. Aunque sigue debilucho. Wow, este equipo ya se ve complicado. Vamos a ver qué tal nos va con... ...este Claudio. Podríamos eliminar al héroe del oeste... ...pero tienen dos apoyos. Vamos. Lo malo es que nos puede... ...hacer burla a ese Gossamer. Debemos de... Eso. Casi. O sea, con el daño continuado está perdido. Terminamos de una vez. Tendría que seguir... ...en cuanto a debilidad... ...este Bro de acá. Pero ya está muriendo Valkyria... ...y no lo podemos curar. No puede ser. No puede ser, bro. No. No podemos hacer nada. Vamos. Vamos. Que se le quite el silencio. Reducción estadística aleatoria... ...para ponerles daño continuado. Wow. Oh, ya está perdida. Pero ya se le quitó apenas. No. Se le quitó apenas. Ok. Y todavía tenemos la burla. ¡No! ¡Piu! ¡Vamos! ¡Era silencio! ¡Era silencio! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Por qué le tuvo que poner el daño continuado a Vox? ¡Piu! Vamos a aturdirlo. Y en el siguiente, si tenemos un ataque más, la eliminamos. ¡No! Pensé que la iba a eliminar. ¡En serio! Ok. Ahora todo contra Gozame. Le vamos a ponerle aturdimiento, silencio, todo. Esperar que no haga su general. Ya, con eso estamos un poco más seguros. Le ponemos daño continuado con Slashlo. Súper robo de vida. ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Qué bueno que aguantaste, Vox! ¡Con eso! ¡Fiu! ¡Tres estrellas! Esto me hace pensar que sí podríamos sacar las tres estrellas en los anteriores. Ok. Vamos al combate 10, bros. La verdad no sé por quién empezar. Está súper difícil esto. ¿Podremos mantener en silencio a este Vox para que no nos haga burla? ¡Va! Y tratar de eliminar a Slashlo. ¿Pero por qué? ¿Por qué le pegaste? Silvestre. Rayos. Vamos a aturdirlo. Súper ataque. Sí puede. Sí se puede. ¡Ah! A ver si no me arrepiento de curarlos, pero... Ok. Estuvo bien. Por favor, por favor. Necesitamos suerte para poder eliminar antes de las burlas. No puedo creerlo. Faltaba muy poco para eliminar. ¡Ah! ¡Eso! ¡Uf! Uno menos. Y a nosotros también. Nos van a quitar uno. Vamos. Debemos de hacer algo. ¡Vamos! No ataquen, no ataquen. Eso. A curarnos un poquito. Y a darle con todo a ese Vox. Aunque se van a estar curando y todo. Vamos a ponerle silencio. ¡No, no, 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 no! ¿Por qué puse burla? ¿Por qué le puse burla? Me equivoqué. Me equivoqué. Me equivoqué. No quería ponerle burla. Lo van a matar en el siguiente. ¡Vamos! 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 Por favor, por favor. Con esto. ¡No puedo creerlo! Esa Penélope es muy buena curando. Súper buena, yo diría. Silencio y daño continuado. Nos estamos arriesgando aquí. Ok, tuvimos suerte. No lo pegaron. Yo ya no me confío. Los remato. No hay que usar ese ataque ahorita. De Vox, el de en medio no nos conviene. ¡No! ¡Vamos! Por favor, no los ataquen. No los ataquen. Se puso muchísimas defensas. Estamos en problemas, pero... No nos van a detener, bros. Vamos a curarnos todos. Y a quitarle vida. Igual aturdirlo. Y cuando veamos la oportunidad... Pasar... Con Penélope. ¡Ah! Esa era la oportunidad y no la vimos. Bueno, yo no la vi. Ahí está. Silencio, silencio, Penélope. Por fin. ¡No! ¡Oh, rayos! No mueras, Slash. Lo debemos de terminar esto épicamente con tres estrellas. ¡Eso! Ya tiene el daño continuado. Está por morir. Está super OP esa Penélope. Ya ha subido. Ya le ponemos silencio. Daño continuado. Esto duró muchísimo. Un combate hiper difícil. Vamos a aturdirlo. Más daño continuado por parte de Slashlo. Y lo vamos a lograr en tres estrellas, bros. ¡Eso! ¡Wow! El último combate y en tres estrellas. Estoy feliz por esto. Y ahora para el acto tres necesitamos a Mr. Box, a Silvestre Slashlo en cuatro estrellas y a Kitty Kitty. ¡Ya! Voy a estar estancado un buen rato tal vez. Ahí está. Diez cámaras más para subirlos un poquito. Vamos a destacar si tenemos uno más. Voy a subirlo. Y bueno, bros. Hasta aquí el video de hoy. Todavía no tenemos suerte para sacar a Penélope. Pero vale. Si les gustó no olviden suscribirse y darle a me gusta para más videos geniales. Y entonces cuídense y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!